Bueno, fundamentalmente ver las tasas, las tasas de consulta, de internaciones, la distribución de prestaciones que tenemos en los tres niveles, que es importante hacer un análisis comparativo de lo que se viene presentando desde el 2007 hasta la fecha, en la cual se ha notado claramente que hay un incremento de las atenciones, tanto de ambulatoria como de internación, y algo fundamental que es lo que ha llamado más la atención en cuanto a lo que es la concentración que tiene que tener el sistema provincial de salud, que son las altas consultas de adicciones que se están dando en el primer nivel de atención. Y la idea es, bueno, hacer primero la detección a nivel de primer nivel de atención y dar una respuesta integral en salud dentro del primer nivel de atención, en lo que tiene que ver con las adicciones, con un tratamiento de salud mental y también todo un equipo interdisciplinario, no únicamente de salud mental, sino desde lo clínico, abordando el tema de nutrición, el tema de salud en general.